Te acabaste corazón Te acabaste de tanto querer No te queda ni un rincón Donde tú puedas tener Las delicias de una mujer Creído siempre viviste Que tu amor alcanzaría Y por eso repartiste Cariño todos los días Más nunca te diste cuenta Que a la larga morirías Ay corazón acabado Llora sin descansar Y has ten disimulado Si es que piensas en amar Son desengañado Arrepentido estarás Tú te creías muy amado Y todo fue falsedad Y todo fue falsedad Ahora llora en silencio Y nunca vuelvas a amar Ay corazón acabado Llora sin descansar Y has ten disimulado Y has ten disimulado Si es que piensas en amar Razón desengañado Razón desengañado Arrepentido estarás Tú te creías muy amado Y todo fue falsedad Ahora llora en silencio y nunca vuelvas a amar, y nunca vuelvas a amar.